Van 6.200 millones de dólares de inversión. Le voy a dar la bienvenida a César Gutiérrez, ex presidente de Petro Perú. Señor Gutiérrez, buenos días, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Cecilia. Con todo gusto, conversemos del tema que es un tema alquio y que el fin de semana casi se ha llevado al ministro de Economía y creo que ya está en capilla. Bueno, el ministro de Economía que dice, no ha renunciado formalmente, o sea, parecía pataleta, ¿no? Parecía pataleta, es mi opinión. Pero tampoco cuando le preguntaron los periodistas si lo han ratificado, no le voy a afirmar que lo han ratificado. Entonces yo creo que está en capilla, creo que el cambio es inminente, el tema de fondo sería quién releva porque necesitamos generar confianza a cosas que no existan. Exverbal. Don César, ¿qué pasa con Petro Perú? ¿Por qué de pronto la refinería de Talara se ha vuelto aquella inversión en la que metemos mucha plata, mucha plata, mucha plata? Y ya no se ha vuelto inversión, sino que al país se ha vuelto un gasto para el país. Porque no producimos nada ahora, entonces donde producimos metemos plata para ganar algo, es una inversión. Entonces la refinería Talara pasó de ser inversión a ser un gasto para el país. ¿Qué sucede? ¿Cuál es el meollo del asunto? Yo creo que el tema de fondo, Cecilia, es el endeudamiento, demasiado endeudamiento. O sea, tú has citado la inversión. En términos reales, según el propio Petro Perú, hasta el momento, cuando eso no ha terminado la sangría, van 6.200 millones de dólares de inversión, pero hay 4.500 millones de dólares de deuda de largo plazo y 3.500 millones de dólares de corto plazo. ¿Deuda con quiénes? ¿Cómo nos hemos endeudado tanto y qué es lo que debemos? ¿De qué debemos? ¿De consultorías, de sueldos, de gastos, de viajes? Lo peor es de los 8.000. 3.000 millones corresponden a gente que en Nueva York, instituciones, personas, compraron bonos de Petro Perú. Y 5.000 restantes directamente con banco. Entonces, no es cualquier acreedor que tenemos. No tenemos cualquiera creedor. Lo que pasa es que Petro Perú vendió bonos. Eso es lo que... Vendió bonos autorizados. En el año 2017 vendió 3.000 millones de dólares de bonos. Eso le da obligaciones de pago anuales de interés. Por supuesto. La devolución del dinero tomado en los bonos se va a pagar en el 2.032 mil millones y en el 2.047 3.000 millones en los bonos. Esa es la deuda de los bonos, de 3.000. Entonces, le debemos a creedores internacionales, le debemos a creedores internacionales que compraron los bonos, empresarios, gente que tiene capacidad económica y hace este tipo de inversión a muy largo plazo. Y le debemos también a los bancos del Perú. Bancos internacionales, o sea... También. Y a bancos de Perú también, me imagino. ¿Qué es la deuda menor? Ahí más o menos estamos hablando de 1.500 millones de dólares. ¡Bazo, macho! 1.500 millones... Me salió lo mío, don César. Son 1.500 millones. Es una barbaridad de plata. O sea, ¿en qué momento...? ¿Y qué hicimos con toda esa plata que recaudamos? Porque al momento de vender bonos, la idea es ya, bueno, mira, no tenemos plata, nos capitalizamos, vendemos un poco nuestros activos, porque se supone que en algún momento nosotros vamos a producir tanto que les vamos a devolver el dinero más los intereses, y vamos a recuperar todo esto y en algún momento caminamos solos. Hasta el día de hoy no caminamos solos, pero el Estado sigue pagando los bonos, sigue pagando la inversión, sigue pagando los intereses, sigue pagando todo. ¿Qué se hizo con todo ese dinero? ¿No fue suficiente? Es una gran incógnita. Claro, eso es una gran incógnita, porque se hacen los números rápidos, ¿no? 8.000 millones de dólares de deuda, entre corto y largo plazo. Y la refinería ha costado 6.200, falta 1.800. La pregunta es ¿en qué se fue? Y eso no ha sido perfecto, no ha sido esclarecido convenientemente, y eso es lo que corresponde, no solo al directorio de Petro Perú, sino a la Junta de Accionistas, en la cual está representado por el Ministerio de Economía y Finanzas y por el Ministerio de Economía y Finanzas. Eso hace años se viene reclamando. Sinceren ustedes las cifras, ¿en qué se fue? ¿Por qué tanta deuda en la cual la cifra no cuadra? Debe usted 8.000 y ha puesto 6.200. ¿Dónde están los 1.800 de falta? ¿En qué lugar y en qué paraíso fiscal estará don César? ¿En nombre de quién? ¿Y a quién le estará dando intereses? ¿Y a quién estará viviendo la gran vida después de haber dicho se la metí la yuca entera a los peruanos? Alguien debe haber por ahí, por si no son unos álienes. Porque yo lo que he visto en mi pequeño paso por el Estado peruano es realmente mafias ahí, organizaciones de tecnócratas que están todos diseminados y todos trabajan en base a un objetivo común que no está de la mano con el objetivo nacional ni con el objetivo país, sino con su objetivo grupal de ellos. Usted también habrá visto como expresidente Petro Perú que dentro de la institución hay mucha gente que debería ser removida. Mira, es más, yo lo que he venido sosteniendo es, ante tamaña deuda, con grandes posibilidades de impago en el primer semestre de este 2024, impago, no van a poder pagar probablemente los intereses, que los acreedores lleven a la empresa una insolvencia en Indecop. El Estado no pierde propiedad, pero el manejo pasa a los acreedores que con un esfuerzo tendrían que ver cómo se paga esa deuda. Claro, sería como una privatización media disfrazada de la situación. Es decir, nosotros empezamos a vender así pedacito, 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 nos declaramos insolventes y luego vienen todos los empresarios, grandes, chiquitos, 1.500, acá los banqueros del Perú, banqueros internacionales, y todos ellos vienen, declaran insolvente la empresa y ¡fuam! Algo así hacemos y nos quedamos con un poquito de la empresa. En proceso de insolvencia, Cecilia, no se ha perdido la propiedad. Los acreedores que toman el contrato de la empresa tienen que ver cómo producen los ingresos suficientes para pagar sus propias deudas o sus propias acreencias. Y hasta ese momento el Estado no ha perdido propiedad. Claro, puede ser mío, puede ser mío, pero quizás no logre usufructuar nada, es decir, no pueda tener ninguna ganancia. Imagínese usted, le pongo en este escenario, entonces ahí es algo que yo he aprendido en los negocios. Entonces, hola, hola, estoy bien, ¿me están escuchando, no, Tani? Sí, a mí se me fue, creo que quedó el audio. Ahora sí, perfecto. Entonces, imagínese usted de que los acreedores tomen la empresa y digan, bueno, estas son las deudas, los intereses tanto, empiezan a hacer el manejo, empieza a operar, empieza a ser rentable, pero luego ellos se van quedando con todo el dinero y para el Estado, que no perdió la propiedad, chiquitito, chiquitito, chiquitito. Bueno, aunque ese panorama es mucho mejor en el que estamos que el Estado ahorita está generando gasto, ¿no? Y hay grandes suspicacias por el manejo, porque ese es el gran tema que tú estabas diciendo, porque cuando tú mencionabas las cifras no cuadran, yo te he dado un número de las cifras no cuadran, hay dos inquietudes. En primer lugar, la Contraloría General de la República no ha escuchado qué dicen. La Contraloría General de la República ha apuntado su dirección cuando utilizaron dineros en refrigerios, ¿no? Algunos miles de soles que no está bien que lo usen, pero acá en ocho mil millones de dólares no estoy viendo la producción de la Contraloría. Pero por otro lado, es que eso no es todo. El año pasado, en 2023, en septiembre, se filtró un acta de directorio que fue pública, en la cual la empresa estaba pidiendo dos mil doscientos cincuenta millones de dólares adicionales, más a un incremento de su línea de crédito en quinientos más garantizados por el Estado. Entonces, no fue suficiente el faltante, sino que quiero más. Y ese quiero más se cortó una versión oficial que faltaban dos mil doscientos cincuenta millones de dólares. Por eso yo digo que en este primer semestre del 2024 es una etapa crítica donde el Estado va a tomar una decisión. O le pones plata o se van a la insolvencia. Por eso es que es la afirmación que venía diciendo. Claro. Y ahora, poniéndonos en esos dos escenarios y siendo frío de fríos totalmente empresarios, tenemos dos escenarios. O le metemos más plata para estar pagando a los acreedores internacionales, allá ellos bien sentaditos, hicieron la inversión de su vida, ¿no? Compraron sus bonos más sus grandes altas tasas de interés. Rinda o no rinda, el Estado peruano igual les tiene que pagar. Porque son, como usted lo ha dicho, tremendos acreedores. Pero, por otro lado, darles a ellos el control total de PetroPerú y nosotros como Estado ya no poner plata e igual no recibir nada. Al otro escenario de estar en la misma situación donde no recibimos nada y nos genera un gasto. Entonces, tenemos estos dos escenarios. ¿Cuál me conviene más? Obviamente, ya no hacer el gasto, pero le estoy dando un recurso importante a un grupo de empresarios. Una cosa así increíble. Lo que tanto se quiere evitar en el país, lo que tanto se cuida y que luego va a terminar dándose. Ahora, me lo quedo yo, pero con una deficiente administración, con una de pronto... A ver, ¿cuál podría ser el término? A ver, a ver, a ver. Muy poco transparente, como usted lo dice. Las cuentas no son claras, nada cuadra, pero siguen las mismas personas, sigue la misma administración, sigue la misma situación y nadie rinde cuentas. Y es que en este país nadie rinde cuentas. Y es más, eso le va a costar, como usted lo ha dicho, cerca de 2.500 millones más al Estado peruano con el único afán de quedárselo, de algún día explotarlo, que es el sueño de todos los peruanos. Porque cuando empieza a funcionar la refinería de Talara, el gran sueño de todos nosotros es que el combustible baje de precio o se pueda mantener a un precio mucho más equiparado con nuestros pares internacionales. Esa es la idea, ¿verdad, don César? Mira, y justamente yo al iniciar la entrevista te mencionaba al Ministerio de Economía y al ministro. El ministro, en este toletole que tuvo este fin de semana de que se va y no se va y yo creo que sí se va, manifestó que estaba recibiendo presiones por un aporte adicional a Petro Perú. Y el ministro, así tenga la voluntad de ponerlo, el gran problema es que la caja pública no es infinita. En la caja pública hay reglas. Esas reglas son la meta del déficit fiscal, la meta de endeudamiento, la meta de garantías que puede poner el Estado y en eso están atados de manos. Entonces, si quisiera, no podría, salvo que queremos romper toda la disciplina con la cual se maneja la macroeconomía. Entonces, por eso, el gran problema es el próximo ministro que entre en economía... Tendría que declarar la insolvencia y entregárselo a las empresas. Lo más probable. Dentro de la... O rompemos toda la disciplina y removamos todo, ¿no? Porque al fin y al cabo tenemos que tener políticas nuevas que rompan con todo, ¿no? Lo tradicional no nos ha dado resultados. Digo yo, don César, porque soy muy aventada, no vamos a romper esquemas y ¿sabes qué? Rompemos acá el endeudamiento, rompemos nuestra meta de pronto de déficit, hacemos todas esas movidas y pum, salvamos Petro Perú y cambiamos toda la gente con metas claras. Digo. Claro, pero el gran problema es que cuando rompen... Hoy día estamos viviendo un problema de recesión por falta de confianza en la inversión privada. Romper metas nos pone un recesión más difícil en el tema de confianza. Entonces, yo creo que lo más sano, a pesar que no es lo que nos gustaría, es que entre un proceso de insolvencia donde el Estado también forma parte de la Junta de Creadores, porque al Estado le están debiendo 750 millones de dólares que se lo prestaron el año pasado, en mayo. Entonces, yo creo que esa es la solución más sana. Hay que sincerar cifras y lo que esperaríamos de una Junta de Creadores es que se insere las cifras. Lo que tú estás preguntando y dónde se fue lo que falta. Eso tiene que darnos una Junta de Creadores. Y la pregunta mayor, don César, esta Junta de Creadores va a venir y se va a llevar pero uff, pero todo listo acá, servidito. ¿O usted cree que no, don César? Que es muy difícil, Cecilia, ¿por qué? Porque en estas deudas hay que pagar cerca de 340 millones de dólares y provisionar 125 adicionales para pagar los bonos. Entonces, tal como está la refrendía con el tamaño que tiene, con la disponibilidad de insumos que tiene, es bien difícil que haga ese monto para pagar las deudas. Por eso que yo decía, es preferible que los propios acreedores pues trabajen para que paguen su propia deuda dentro de los cuales también del Estado. Es una posibilidad, don César. Tomémoslo como eso, Como una posibilidad. No la mejor, no la ideal, pero si hay otras maneras de evitarlo, hagámoslo como país para no permitir de que la refinería que tanto le ha costado en sueño, en plata, en visión a los peruanos, caiga en manos de un grupo de acreedores que obviamente va a venir y se lo va a llevar pero servidito y en banquete. No sería algo que yo haría, yo no tomaría esa decisión, rompería todo lo que tenga que romper, pero en definitiva haría que eso funcione o funcione. Le agradezco infinitamente, don César Gutiérrez, ¿alguna opinión final? Muchísimas gracias a usted, de verdad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don César Gutiérrez, expresidente de Petro Perú, dándonos a conocer acá, mira, vendieron los bonos, ocho mil millones y luego invirtieron seis mil y el resto, ¿dónde está el resto?